¿Sabes qué es lo que causa la migraña? Si tienes dudas, quieres conocer más información sobre esta enfermedad, acompáñame, no te vayas. Con migraña solo presentas dolor de cabeza. ¿Mito o realidad? Mito. Y les insisto, no toda cefalea es migraña, ni toda migraña cefalea, es decir, no todos los dolores de cabeza son migraña. La migraña, como comentamos, lo típico de los síntomas es el dolor solo de un lado, tiene un pulso, ese pulso va al mismo ritmo que tu frecuencia cardíaca, se acompaña casi siempre de náuseas y vómitos y puede haber un fenómeno que se llama aura, que es como una sensación de que se te va haciendo chiquito el campo visual o que te molestan los estímulos luminosos o que empiezas a perder parte del foco, digamos, en tu campo visual. Ese fenómeno se llama aura. Es muy común, pero no todas las migrañas tienen este fenómeno que se llama aura. Ahora, antes de que se instale como tal el cuadro de migraña, puede haber múltiples tipos de síntomas. Puede haber cambios de humor, irritabilidad, insomnio, mareos, temblores. Hay gente que incluso puede llegar a tener un síntoma que se llama alodinia, que es como una sensación de que todo me duele demasiado. Si me paso un cepillo, si me acomodo la corbata, siento dolor. Ese es un síntoma que también se puede presentar. Sin embargo, la variedad de síntomas antes, durante y después del cuadro de migraña puede ser muy, muy variable. Incluso puede llegar a durar sin tratamiento hasta 72 horas. Es muy importante que si sospechas de este tipo de padecimientos, consultes a un profesional de la salud. Quienes sufren de migraña necesitan dormir mucho más que la mayoría de la gente. ¿Mito o realidad? Pues parte mito, parte realidad. Yo te diría que es un poco más realidad. ¿Por qué? Muchos pacientes, ya que tienen el cuadro instalado de dolor de migraña, les mejora el meterse un cuarto oscuro y poder descansar, poder relajarse y poder dormir. Es decir, les disminuye un poco los síntomas. Ahora bien, no dormir es un factor casi garantizado de que se va a disparar un cuadro de migraña. La gente que sufre migraña sabe que cuando tiene insomnio o no puede dormir, es casi seguro que van a tener una crisis de migraña. Ahora bien, dormir poco o dormir demasiado también te puede disparar un cuadro de migraña. Es decir, ¿cuánto debes de dormir? Lo suficiente como para que al día siguiente estés funcional. ¿Y a qué me refiero con funcional? Que puedas poner atención, poder concentrarte, poder hacer tus tareas de manera cotidiana, sin que estés cabeceando o sintiéndote con somnolencia. Esa es la cantidad de sueño que necesitas. Y esto es bien individual. Hay gente que se siente bien con seis horas, hay gente que necesita ocho, a lo mejor gente que necesita nueve horas, pero en promedio la mayoría estamos entre 7 y 7.5 horas al día. Esto es un factor de los más más comunes que pueden disparar migraña, el no dormir. Dentro de las medidas preventivas de la migraña, cabe mencionar que es bien importante tener algo que se llama higiene de sueño. Y esto significa que procures tener tus horarios bien establecidos y fijos, tanto para dormir como para mantenerte activo en vigilia. Entonces, en general, depende si te excedes o duermes poco, esto puede ser un factor precipitante de migraña. Si tienes migraña, no puedes tomar anticonceptivos. ¿Mito o realidad? No es que sea mito o realidad, pero lo que sí es bien real, vamos a inclinarnos un poquito más hacia la parte de realidad. Hay muchos anticonceptivos orales, porque hay que aclarar que hay anticonceptivos de barrera y demás. Bueno, vamos a hablar de los orales, que son como tal hormonas, hormonas sintéticas, que tienen el efecto, digamos, de inhibir la concepción. Lo que se sabe y está bien comprobado es que hay muchos de estos componentes hormonales que traen los anticonceptivos que pueden disparar cuadros de migraña. Mencionaba en una de las preguntas anteriores el factor que se da, por ejemplo, durante el periodo menstrual, durante el embarazo. Aquí es prácticamente lo mismo. Si estamos consumiendo anticonceptivos que tienen componentes hormonales, eso puede ser un factor precipitante de migraña. No es que esté completamente contraindicado. Esto puede ser muy individual de cada paciente. Pero si la paciente empieza a notar que cuando toma anticonceptivos se disparan con mayor frecuencia e intensidad los cuadros de migraña, podríamos atribuir que se debe al uso de anticonceptivos. Entonces, sí, esto es una realidad. El uso de anticonceptivos puede provocar cuadros de migraña. Y quizás ahí lo más recomendable sería buscar otras opciones de anticoncepción. Por ejemplo, los anticonceptivos de barrera. ¿Puedo tomar cualquier analgésico para mi migraña? ¿Mito o realidad? Mito, mito enorme, así con letras mayúsculas. Pónganle mito. No, de entrada, yo te diría que no te debes de automedicar. Entiendo que el dolor de cabeza es fuerte, es incapacitante, severo, y estás a veces desesperado por quitarte ese dolor. Pero hay que tener mucho cuidado con la automedicación. ¿Por qué? Porque puede ser que no estés seguro si realmente es una migraña o es un dolor de cabeza común, un dolor de cabeza que le llamamos cefalea tensional, la cual es muy, muy común. Lo otro es que efectivamente hay algunos analgésicos que pueden aliviar una cefalea tensional y a lo mejor tú crees que es migraña. Por lo contrario, puedes tener migraña y en realidad no lo es. En realidad es una cefalea tensional. Hay medicamentos como, pues tú conoces el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, ibuprofeno, todos esos medicamentos que les llamamos de venta libre, en muchas personas pueden aliviar cuadros de leves a moderados de migraña como tal. Pero, ¿qué es lo que hace la gente? Que si se toma uno de estos medicamentos y no mejora, empieza a subir la dosis. Dice, no, pues no me hizo una tableta, me tomo dos, me tomo tres. Y vienen los efectos secundarios, vienen los riesgos, vienen las reacciones secundarias que pueden poner en riesgo tu salud o incluso tu vida si se abusan de estos medicamentos. Incluso hay un tipo de migraña que se desencadena por el abuso de este tipo de medicamentos. Entonces, aquí punto número uno te diría que no, procura no automedicarte. Mejor consulta a un profesional de la salud hasta que estés bien seguro de cuál es tu diagnóstico y te vas a ir conociendo sobre cuáles son los medicamentos a los cuales responde tu migraña. Por otro lado, hay medicamentos que son específicos para migraña. Es decir, las casas farmacéuticas las han diseñado para tratar la migraña. Son muy diferentes a los medicamentos de venta común, como el paracetamol, el ticlofenaco, todos los que hemos mencionado. Estos medicamentos fueron diseñados específicamente para controlar la migraña, para prevenir en algunos casos que aparezcan los cuadros de migraña. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene cuadros muy seguido. Muy seguido estamos hablando de dos, tres cuadros de migraña a la semana y prefieren prevenir que les venga como tal una crisis. Entonces, puntualizando, no te automediques. Hay algunos medicamentos de venta libre que pueden aliviar tu cuadro de migraña, pero no lo hagas sin asesoría de un profesional de la salud. Y punto número dos, hay medicamentos específicos para el control de la migraña que deben de ser indicados por un profesional de la salud. En ninguno de los casos, te automedicas. ¿Cualquier médico me puede diagnosticar migraña? ¿Mito o realidad? Realidad. Cualquier profesional de la salud, cualquier médico, debe saber diagnosticar migraña. Es un padecimiento extremadamente común. Es fácil de diagnosticar. Ya lo mencionaba en preguntas anteriores. No se requieren grandes estudios de gabinete o de laboratorio. Pero, una vez que es diagnosticada la migraña, hay migrañas que son, vamos a llamarle atípicas. Es decir, que pueden ser más complejos los síntomas. Y ahí lo más recomendable es que te valore un especialista en migraña o sea el especialista en neurología. Es un padecimiento como tal neurológico que lo ideal es que sea valorado por un especialista. Sin embargo, algunas otras especialidades, por ejemplo, la psiquiatría, la medicina interna, en algunos casos también médicos que se dedican a otras áreas, pueden diagnosticar migraña. Pero lo ideal es que acudas con el especialista que es el neurólogo. Si te gustó esta información, dale like, compártelo, compártelo con tus amigos, con tus seres queridos, con gente que tú sospeches que pudiera estar teniendo este tipo de padecimientos. Es bien importante que estén informados y que la información sea verdadera, que sea certera. Por favor, compártelo. Si tienes dudas, si tienes comentarios, abajo puedes escribirnos nuestros comentarios, mandarnos todo tipo de dudas y preguntas. Créeme, todas las leemos y vamos a tratar de responderlas. La Cruz Roja salva miles de vidas, por no decir quizás millones de vidas. Se apoya mucho en tus donativos, en sus campañas. No dejes de estar al pendiente de las campañas. No dejes de apoyarlo. Aquí está su sitio web. Por favor, no te olvides de La Cruz Roja, porque La Cruz Roja ayuda a todos. Si te gustó este contenido, compártelo. Yo soy el Dr. Alejandro Nenclares y nos vemos en un próximo video con información que seguramente te será de gran utilidad. ¡Hasta la próxima!